Buen día a todos nuestros seguidores, bienvenidos a este canal de videos de YouTube a cargo del cuerpo de cultura y personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tenemos la presencia de la licenciada Berta Castro Ruiz, candidata maestra en Neuropsicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es coach certificado y avalado por la Federación Latinoamericana de Coaching Ontológico y la UNAM y bueno, se ha destacado como psicoterapeuta y ha impartido conferencias y talleres en diversos foros educativos, médicos y empresariales. Buenos días Berta, gracias por estar acá con nosotros en este día y sobre todo pues que nos vas a hablar de un tema muy bonito, ya que se acerca una fecha muy importante para todos que es el 14 de febrero. Berta nos estará hablando acerca de la Neuropsicología del Amor. Bueno, pues ahora sí Berta, primero que nada, ¿qué es la Neuropsicología del Amor? Muchas gracias maestra Marta, la verdad es que es un honor para mí estar de regreso en este canal de YouTube, no solamente porque fue una promesa que regresaría a colaborar con todos ustedes, sino porque creo que es una forma de continuar la labor y de alguna manera el legado de uno de los fundadores de este cuerpo académico que es el doctor José Luis Valdés Medina, quien actualmente no se encuentra ya físicamente con nosotros, pero que de alguna manera ha trascendido de una forma importante como maestro, como teórico, como investigador, como divulgador científico a través de estas entrevistas, pero sobre todo como ser humano. Entonces, verdaderamente es un placer el día de hoy estar aquí y efectivamente hablando de este tema muy ad hoc al mes de febrero, ¿no? Quisiera comenzar citando a Frida Kahn. Ahora, ¿se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para Marte sin medida. El amor es un constructo que de alguna manera ha sido definido o abordado por muchas disciplinas, como son la literatura, en general todas las bellas artes, pero también ha sido estudiado por ciencias como la antropología, la sociología y sin duda la psicología. Sin embargo, el creciente desarrollo de las neurociencias ha permitido generar una nueva visión que sustenta este constructo. Y es de esta manera por la que vamos a abordar el término o el tema de la neuropsicología del amor. Partiendo de que la neuropsicología es una disciplina que se encarga de estudiar la relación que existe entre la organización de los sistemas cerebrales y los procesos cognitivos y la conducta o el comportamiento humano, pues vamos a entender cuáles son esas bases que hoy explican o que sustentan este comportamiento de la persona enamorada. Y bueno, en este sentido seguramente muchos de ustedes se han preguntado qué sucede en el interior de una persona enamorada, ¿no? Qué sucede sobre todo en el cerebro específicamente de una persona enamorada. Y puedo decirles que resulta tan apasionante entender o comprender el cerebro enamorado casi como leer un poema o contemplar una obra de arte. En este sentido, pues vamos a analizar estas bases que están sustentando o las que toman asiento, pues el comportamiento o la conducta enamorada. Entonces, maestra, lo que usted nos quiere comentar, nos quiere decir es lo que sentimos físicamente cuando nos enamoramos. Cuando estamos así diciendo, ay, es que lo amo, la ama, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Porque no entendamos muchas veces qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo. Exactamente, exactamente, maestra. Y bueno, de alguna manera todo esto se puede realizar porque hoy existen muchas investigaciones que precisamente acompañados por técnicas de neuroimagen nos permiten mapear, ¿no? El cerebro enamorado. Hoy sabemos entonces y podemos entender cuáles son las áreas que de alguna manera pudieran estar como involucradas y lo que decía, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué se siente cuando se está enamorado? ¿Quién interviene principalmente en nuestro cuerpo, en esta parte del amor, no? ¿Quién es el encargado, puede ser? Claro, bueno, pues sin duda el director de la orquesta de esta sinfonía del amor es el cerebro, ¿no? Como tal. Y las teorías que explican el amor finalmente suponen que se han desarrollado sistemas cerebrales, que la humanidad ha desarrollado sistemas cerebrales, que de alguna forma en un proceso evolutivo se han vinculado en un primer momento con el apareamiento y con la reproducción y esto se traduce ahora con el impulso sexual, el deseo sexual, después con el amor romántico y posteriormente con las relaciones de apego o las relaciones a largo plazo, ¿no? Pero para comprender justamente cuáles son estas áreas que intervienen, pues es importante primero entender cómo está amueblado el cerebro, ¿no? Cómo está... Hay estructuras. Exactamente. Cómo está vinculado el cerebro. Es como si fuéramos a un museo y entendiéramos cuáles son las obras que se están exhibiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por citar algunas, aunque vamos a andar en algunas específicamente, pues se encuentra la corteza prefrontal, se encuentra el hipotálamo que de alguna manera nos prepara para la actividad sexual, ¿no? Nos prepara para el sexo. Están los hipocampos y la amígdala que tienen que ver más bien cuando almacenamos la experiencia amorosa, ¿no? Con las memorias y los recuerdos que se van generando durante la experiencia amorosa. Eso sí, depende cómo nos fue, ¿verdad? Se van almacenando ahí, sí, depende de cada historia. Pero bueno, realmente tiene que ver con esa función. La ínsula que tiene que ver sobre todo con la empatía, el núcleo cumbens, que de alguna manera se dice que transitan por ahí todas las emociones que se experimentan en el amor, pero cobra vital importancia dos áreas a partir de recientes estudios o de investigaciones recientes, que es el núcleo caudado y el área tegmental ventral. ¿Qué es esto? ¿No? De alguna manera se llama, vamos a tratar de traducir un poco estos términos. Pero bueno, el núcleo caudado es una región primitiva que se encuentra en la profundidad de los hemisferios cerebrales, en el centro del cerebro, tiene forma de C. Es un área que cobra especial interés porque cuando se muestran estímulos visuales del ser amado, es decir, lo que hacen es meter a las personas en un aparato de resonancia magnética funcional y miden el fluido sanguíneo para ver qué áreas se activan. Justamente el núcleo caudado, cuando se ve la imagen de la persona de la cual se está enamorada, pues sufre una activación bastante importante. No así con imágenes neutras o de personas que no tienen ningún vínculo afectivo, que no se tienen ninguna relación. Entonces, esto supone que además de estar relacionado con las cuestiones motoras, tiene que ver también con este sistema de retroalimentación y de recompensa que los seres humanos tenemos, además de con el aprendizaje. Pero en este sentido, lo que hace este núcleo finalmente es discernir, que la persona pueda discernir sobre la recompensa y tratar de conseguir ese objetivo. Entonces, justamente va vinculado con este sistema. ¿Qué es el sistema de recompensa? Es una red cerebral que justamente genera como esta excitación, esta motivación, esta actividad exacerbada para alcanzar algo, ¿no? Entonces, si analizamos el comportamiento de un enamorado, pues es justamente esto, ¿no? Quiere alcanzar al ser amado. Exactamente, quiere alcanzar al ser amado. Y finalmente, la otra área que les comentaba, el área tegmental ventral. En este caso, que también está ligado con el sistema de recompensa, es una zona importante donde las células dopaminérgicas se generan, ¿no? Es un punto de origen de las células dopaminérgicas. Ahorita vamos a hablar qué es eso, ¿no? Pero en este sentido, esta área cobra vital interés porque nos va a mover hacia esta cuestión placentera y búsqueda también de esa recompensa. Entonces, las altas cantidades de la dopamina, y adelantando un poco a los temas, tienen que ver con estos sentimientos de euforia, de manía, de exceso de actividad, ¿no? Y pues realmente sucede cuando se está enamorado. O sea, todo eso son sustancias químicas que liberan nuestro cuerpo. Entonces, eso de hay química entre tú y yo, ¿es verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Existe la química del amor? Claro. Empezando, por ejemplo, de una manera conductual, pues no es sorprendente o no es de sorprenderse cuando de pronto se escucha que una persona hace cosas hasta irracionales, ¿no? Está locamente enamorado y de pronto hizo acciones y, bueno, que sorprenden a muchos, ¿no? Es un exceso de energía, un exceso de actividad que nos impulsa o que nos mueve o motiva para hacer ciertas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, de pronto, como se estimula también la creatividad, pues ahí están los que escriben las mejores obras de arte o los poemas o de pronto dicen, bueno, cruzó la frontera por ir a ver al ser amado o hizo este tipo de cosas un tanto exacerbadas tienen que ver. Y justamente lo explica esto que nos comentan, ¿no? O sea, es cuestión de química, sí. El amor es cuestión de química y de muchas cosas más, pero si lo ponemos en términos concretos, es un cóctel, Marta, es un verdadero cóctel de neurohormonas. O sea, hay una mezcla de neurotransmisores y de hormonas que hacen que la persona tenga reacciones fisiológicas y reacciones psicológicas propias del enamoramiento. Ajá. Porque, bueno, podemos sentirnos ebólicos, podemos sentirnos en ocasiones tristes porque no vemos a la persona. O sea, es todo un vaivén de sustancias y de emociones. Exactamente. O sea, es tal cual, un vaivén, ¿no? De sustancias. Hablando de estas sustancias, ¿hay algunas que se relacionan con el impulso sexual? Esto es puramente testosterona y estrógenos, ¿no? O sea, realmente lo que más se produce en ese momento de la atracción y del deseo sexual tiene que ver principalmente con la testosterona y con los estrógenos, ¿no? Entonces no es de sorprenderse cuando dicen, híjole, pues saco chispitas, ¿no? O sea, como esta parte decíamos, ¿no? Hay hasta canciones, ¿no? Como la electricidad nada más cuando te veo y cosas sobrenaturales y, bueno, que se puede generar a un nivel y a un plano muy, digamos, físico, ¿no? O sea, como en esta parte del deseo del impulso sexual. Oye, maestra, hay distintos tipos de amor, ¿no? Este, ya desde los griegos se clasificaron. Pero todo esto se refiere a todos los tipos de amor o a un tipo de amor en específico. Claro. Bueno, en este caso, hablando de la neuroquímica, haríamos como esta distinción, ¿no? Primero como la parte del deseo sexual, de la atracción, pero cuando migra a un amor romántico, cuando migra verdaderamente ya a un amor o a un enamoramiento, son otras sustancias las que intervienen. En este caso, si pudiéramos preparar la pócima del amor, tendríamos que estar hablando de dopamina, tendríamos que estar hablando de norepinefrina, tendríamos que estar hablando de feniletilamina y de serotonina. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué se habla de estas sustancias? Es más, si ustedes escuchan por ahí, se dice que la dopamina es la droga del amor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va sucediendo con estas, con estas sustancias? Ya durante el enamoramiento, durante este amor romántico del que, del que estábamos hablando, existen variaciones en estas sustancias. En el caso de la dopamina, es una, un nivel aumentado, una exacerbación de esta, de esta sustancia, de este neurotransmisor, y la dopamina está vinculada con, con la atención, está vinculada con el aprendizaje, con la, con la concentración, con la motivación, como con muchos otros procesos. Pero si lo analizamos a nivel conductual, pues la persona enamorada justamente centra su atención en el objeto de su amor, ¿no? En la persona, en la persona amada. Muchas veces llegando incluso a bloquear todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Enfoca exclusivamente la atención. Y bueno, en términos psicológicos pasa por alto incluso cuestiones como, eh, características negativas de la persona, ¿no? O sea, llegan incluso como a idealizar y enfocarse tanto en esta persona por este exceso de, de dopamina. Entonces, la famosa frase del amor es ciego, por supuesto que ciego, ¿no? Porque en ese sentido estas cuestiones en la percepción nos llevan a enfocarse o llevan este exceso de dopamina a enfocarse en el, en el ser amado. Y al mismo tiempo, eh, la dopamina lo que hace está vinculado con estímulos novedosos. Entonces, la persona enamorada vea a, 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 a la persona, bueno, al, al, al sujeto del que, del que está enamorado, el hombre o la mujer, como único, ¿no? Como novedoso. Y entonces, bueno, hasta de alguna manera, llegue a enfatizar hasta un punto, algunas veces, de idealizar a la persona, ¿no? Entonces, justamente, eh, por este exceso de dopamina está como muy, 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 este, enfatizado y de norepinefrina. La dopamina como tal, este, lo que va a hacer es generar estos, eh, sentimientos que una persona enamorada llegue a experimentar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pues de pronto la respiración, este, cambios en la respiración, el atir del corazón más acelerado, este, insomnio, alteraciones en el apetito, y entonces, de pronto, hay como esta exacerbación de energía y de, de manía, ¿no? De euforia de querer hacer muchas cosas. ¿Por qué dura poco esta parte del, pues, del enamoramiento? Porque, sin duda, no hay cerebro que aguante tanta actividad, tanta energía, tanta manía, ¿no? O sea, de pronto, como que tiene que tener estos espacios de, de descanso. Y, y, y la otra substancia que, que les comentaba es la, la serotonina. En este caso, contrario a la dopamina, hay una disminución de la serotonina. Ajá. ¿Qué es lo que va a ser la disminución de la serotonina? Esto se vincula mucho más con el, eh, ¿cuánto tiempo piensas en la persona? Ajá. O sea, ¿cuánto pasas pensando en, en el ser amado, no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando estamos enfatizando, cuando se enfatiza la, la relación romántica, este pensamiento irresistible muchas veces se convierte en obsesión, ¿no? En una sutil obsesión en algunos casos y en otras, bueno, se vuelve verdaderamente una cuestión obsesiva. Y, en, en, entendiendo esto, bueno, pues los trastornos, eh, obsesivos están altamente relacionados con una disminución de la serotonina. Entonces, esta disminución de la serotonina y esta exacerbación de la dopamina, o esta alta producción de la dopamina, nos lleva a, a tener, eh, esta, estas conductas en, en las personas enamoradas al punto en el que pueden soñar despiertos, fantasear, este, pensar constantemente, o incluso obsesionarse con la persona amada. Y esto genera una sensación, eh, de euforia, de bienestar, de, que se puede comparar con una adicción. Híjole, qué interesante. Creo que es, eh, es maravilloso comprender esto, porque efectivamente muchos estudios, eh, atienden esta analogía, ¿no? El amor puede ser como una adicción, se compara con una adicción. Y, bueno, de manera general, eh, se podría decir que sí, porque justamente la dopamina hace que tanto hombres como mujeres, de alguna manera, generen esa dependencia al amor romántico, ¿no? O esa, eh, el que la persona pueda llegar a ansiar la unión emocional con esa persona. Y si entendemos, este, o analizamos un poco las bases de, de las adicciones, pues, algunos de los síntomas tienen que ver con la ansiedad y con la, con la dependencia, ¿no? Además de que los núcleos que, que sintetizan justamente la experiencia del amor, eh, los núcleos y los nevotransmisores que sintetizan la experiencia del amor, tienen que ver, o están relacionados también con el de las adicciones, ¿no? Sería una feliz adicción, si se es correspondido, y sin duda una dolorosa experiencia cuando se es rechazado, ¿no? Porque entonces ahí vienen otros, otros procesos. Pero en este caso estamos hablando de cuando las historias tienen esos, esos, esos tintes, ¿no? Oye, maestro, aquí me surge una, una pregunta. Eh, resulta bueno que cuando estamos con la persona amada, ¿no? Generamos cierto apego hacia ella. Entonces, no sé si hay algún neurotransmisor que se relacione con esto. Claro. Sí, definitivamente, Marta, eh, una vez que pasa como esta parte del enamoramiento, bueno, las siguientes fases ya tienen que ver con relaciones a largo plazo, ¿no? Y en este caso del apego, bueno, se experimentan sentimientos de seguridad, eh, de comodidad social, de unión sentimental, que están más relacionados ya con la apropiación, ¿no? O sea, realmente ya lo que se busca es esa persona con la que me voy a estabilizar la conservación de la pareja y las relaciones a largo plazo. Y en este caso ya no son esas sustancias de las que estábamos hablando. Ahora entrarían dos nuevos componentes que son la oxitocina y la vasopresina. Eh, la oxitocina es llamada el neurotransmisor de los lazos afectivos. Es lo que nos impulsa a dar el siguiente paso, ¿sabes? A formalizar las relaciones. Entonces, gracias a la oxitocina es que las personas buscarían esta estabilidad o esta conservación de la pareja, este, a un largo plazo. Y la vasopresina, bueno, pues ese es denominado el neurotransmisor de la monogamia, ¿no? Es el que va a decir, yo me quedo con esta persona y nada más con esta persona. Decían por ahí, ¿no? Valdría la pena hacernos estos estudios de qué cantidades tenemos de estos neurotransmisores. Pero en realidad, digo, más allá de que sea tan simple, bueno, tiene que ver con esta producción de vasopresina y de oxitocina, lo que va a permitir generar, pues, esta, estos lazos afectivos y esta vinculación de la pareja mucho más a largo plazo, con fines principalmente de procrearlo, este, y de reproducirse. Y podríamos hablar que hay tiempos para, para estas etapas, o sea, para la etapa del enamoramiento, ¿hay algún tiempo específico y después para el...? Claro, se ha hablado muchísimo, por lo mismo que decíamos, ¿no? Porque no hay cerebro que aguante, pero más allá de eso, se han hablado de periodos o lapsos de tiempo, ¿no? Por meses, ahora por días, por ahí decían que 900 días, algunos lo habían reducido nada más a seis meses, este periodo del enamoramiento. Sin embargo, va a depender de muchos otros factores y de muchas otras circunstancias. No es un asunto, en este caso, si la visión es una visión completamente biológica, ¿no?, en este sentido, entender que hay una cuestión pues con este carácter o con esta base física o fisiológica, pero sin duda tiene que ver también con factores psicológicos. No podremos aislar a la persona también del asunto de los factores psicológicos y, por supuesto, de su entorno sociocultural, o sea, entender a la persona como un ser biopsico sociocultural, ¿no? Que de alguna manera, considerando todos estos factores, pues van a determinar justamente estas fases. Si es únicamente puro deseo sexual, nos quedamos nada más hasta la testosterona y hasta el estrope, ¿no? De hecho, si pudiéramos hacer como este timing o esta hilación, pues sería eso, ¿no? Primero actúan la testosterona y el estrógeno, después entran en acción la dopamina, la norepinefrina, la serotonina y, finalmente, ya cuando se decide, ¿no?, y se elige todo este proceso, bueno, pues la ositocina y la vasopresina son los que entran en acción. Podríamos decir que el amor es una forma sutil de acercar dos cuerpos, dos almas, dejándolos bajo la influencia, ¿no? Y la danza de los neurotransmisores. Dentro de la teoría del afaso equilibrio, se dice que el amor son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida, ¿no? Y hablas acerca del amor hacia uno mismo. ¿Qué opinas sobre esto? Y que nos pudiera regalar a nuestros seguidores como parte de recomendaciones que pudieran seguir, tanto físicamente como psicológicamente. Completamente de acuerdo, Marta. Yo creo que más allá de esta visión, ¿no?, que resulta verdaderamente apasionante, creo que no podemos dejar de lado esta premisa, ¿no? Yo no puedo dar a otros algo que no tengo. Por lo tanto, tengo que empezar a volverme maestro o experto en amarme a mí mismo, ¿no? Y esto, pues, desde todas las esferas, ¿no? De una manera sin duda corporal, de una manera cognitiva, de una manera emocional. Tiene que ver mucho con la autoestima, pero, ¿sabes?, con esa profundidad que implica el término, ¿no? Autoestima, autoconcepto, autoimagen, no nada más en la valía que tengo por mí mismo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el respeto, con la aceptación y el cuidado que voy generando de mi persona. Porque, de alguna manera, pues, el amor es entendido de una forma exterior, ¿no? Yo necesito a una persona para ser feliz cuando se tendría que trabajar de manera inversa, ¿no? Primero tengo que estar en un nivel de aceptación, en un nivel de respeto y de amor por mí mismo, para poder, entonces, compartir el camino o la vida tomada de la mano con alguien, ¿no? Pero creo que trasciende el hecho de que yo dependa o de que mi felicidad dependa de esa persona, ¿no? Como bien decías, finalmente, en esta teoría del equilibrio de la paz, bueno, se buscaría que se hiciera primero hacia uno mismo y como lo marca la teoría, pues, aprendiendo a vivir con gusto y sin queja. ¿Cierto? Cierto. Pues, maestro, ha sido muy grato tenerlo aquí con nosotros y, sobre todo, escuchar toda esta parte fisiológica, ¿no? Sobre el amor. No sé si quisiera agregar algo más para nuestros seguidores, para nosotros mismos. Claro que sí. Pues, yo creo, Marta, que el amor y la ciencia pueden estar más unidos que nunca, ¿no? Sin restarle los tintes románticos que pudiera tener y a propósito del mes de febrero, se puede entender desde esta visión de las neurociencias de una manera verdaderamente apasionante, ¿no? Como entender este cerebro enamorado, ahora podemos decir que te amo con todo mi cerebro, ¿no? No necesariamente te amo con todo mi corazón. Y, bueno, pues, me gustaría concluir de la misma manera que inicié con un verso para todos ustedes y, bueno, pues, tiene que ver justamente con esta fecha, ¿no? Si por azar es del destino yo me voy antes que tú, solo te pido que rescates mis lentes para que puedas ver a través de ellos tu figura, aquella con la que te vi siempre y que provocó todos mis sueños. Recorta las bolsas de mis pantalones y mete tus manos en ellas para que sientas el calor que guardo, producto del roce con tu geografía. Consigue una de mis camisas y huele a la altura de los hombros para que sepan a qué saben tus lágrimas y percibas el olor de tus mejillas. Quédate con mi reloj, que guarda la dicha del tiempo vivido a tu lado. Exprime algún poro de mi cuerpo, acércate a mi cara y de mis labios inertes sabrás a qué sabían tus besos. De mis cuadernos revisa las notas que produjan nuestra existencia, nuestros secretos, nuestros temores, pero también nuestras ganas de seguir. Oprime mi pecho y sácame el aire que me queda, para que sepas que hasta la eternidad te llevaré instalada en el centro de mis pulmones. Dona mi corazón a alguien que quiera vivir, para que con su agradecimiento eterno se cumpla mi último acto de amarte, sabiendo que siempre te recordará llevando en sus venas mis latidos, mi aliento, mis afectos y tu presencia que fueron el camino que me llevó dichosamente hasta aquí. Finalmente, de tu memoria, atrapa con tus manos el mejor recuerdo que tengas de nosotros. Tómalo y frótalo suavemente. Después, dale un soplido y lánzalo al viento, para que sigamos viajando juntos hasta el fin de los tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Como no nos gusta triangular la información, pues le pedimos que nos regale su correo electrónico para los seguidores y se pueda poner en contacto con usted, por favor. Muchísimas gracias, con todo gusto. Es vida y psicología, psicología, arroba hotmail. Vida y psicología, arroba hotmail. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues con esto concluimos acerca de la neuropsicología del amor. Quedamos con todos ustedes para la próxima entrega, el cuerpo académico de cultura y personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta. Les da las más cordiales gracias. 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 Gracias.